¡Uh! ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Qué loco! Sé que no te cabe una, crees porque soy de media luna, vas a enriquecer. Yo le dije, hey ladrón, es tu día de suerte, el que roba a otro ladrón, tiene cien años de perdón. Cholo, es que son tus medialunas. Cholo, es que son tus medialunas. Cholo, es que son tus medialunas. Vas a enriquecer Yo le dije, hey ladrón Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de perdón ¡Mueva, mueva, mueva chiquita! ¡Qué loco! ¡Gracias por ver el video!